El Santoral Hoy, día 12 de enero, celebramos San Benito Biscop San Antonio María Pucci San Arcadio San Bernardo de Corilione Santa Cesarea San Elredo San Ferreón Santa Margarita Borjeois San Martín de la Santa Cruz San Eutropio San Tigrio San Victoriano Beato Antonio Fournier Beato Nicolás Bunker Kipanon Beato Pedro Francisco Hamet